Venimos, niña hermosa, al pie de tus alzares, con flores y cantares, tu gloria salsa está. Recibe, Virgen pura, dos líos y las rosas, mil flores olorosas, me adornan hoy cantar. Venimos, niña hermosa, al pie de tus alzares, con flores y cantares, tu gloria salsa está. De esplendida corona, tu frente está seguida, de gloria está seguida, de honor y majestad. Venimos, niña hermosa, al pie de tus alzares, con flores y cantares, tu gloria salsa está. Que bella está, mi niña, que amable, que preciosa, tus labios son de rosa, de nieve tu color. Venimos, niña hermosa, al pie de tus alzares, con flores y cantares, tu gloria salsa está.